El día de hoy iniciamos la etapa conclusiva del programa alimentario y el programa de estímulos a la educación primaria correspondiente al año 2020, que se hizo en su totalidad, se completó el programa con los dos programas completos. En esta ocasión la entrega arranca con el programa de estímulos a la educación primaria con 3 millones 45 mil pesos de apoyo, así como ustedes ya lo conocen, se les entrega a los niños 425 pesos en efectivo más el apoyo alimentario a sus familias que corresponde a dos despensas por cuatrimestre. Y en el caso del programa alimentario son 10 mil familias beneficiadas con una inversión en esta ocasión de 3 millones de pesos porque se entregan las tres últimas del año juntas. No se había podido hacer por la pandemia porque entramos a la etapa de contingencia, pero después de la primera entrega ahora entregamos las tres juntas de tal forma que el programa también concluye. Con una inversión total del municipio en los dos programas de 13 millones 135 mil pesos. Entonces estas becas que se entregan de manera conjunta corresponden a todo el ciclo escolar? No, nada más, estas sí se entregaron todas por cuatrimestre, el programa de estímulos a la educación primaria sí se fue entregando por cuatrimestre, este es el último cuatrimestre del año 2020, lo que se acumuló fue el programa alimentario, pero en este caso ya concluimos con todas las etapas para que los beneficiarios tengan completo su apoyo de todo el año. ¿Qué tanto ha crecido, directora, la necesidad de apoyos alimentarios entre las familias con esta situación de la pandemia? ¿Se disparó? Sí, claro, sí, la verdad es que fue una ventaja enorme que hubiéramos podido coordinarnos con DIF Estatal en esta etapa de pandemia, porque pudimos llegar a una cantidad muchísimo mayor de familias de las que pudimos haber llegado solos como municipio. Entonces tomados de la mano casi se triplicó el apoyo que pudimos dar juntos de lo que nosotros arrancamos a dar, que fueron 10 mil originalmente de contingencia. ¿Tienen un estimado de cuántas familias estarían en pobreza alimentaria en la capital? Bueno, tengo el dato de cuántas están en pobreza extrema según Coneval, que son aproximadamente 5 mil 238 familias, que son el objetivo al que debemos llegar y al que estamos intentando llegar. Pero en pobreza yo creo que sí tenemos aproximadamente unas 20 o 25 mil familias. ¿Qué se está haciendo a través del DIF para entrar ya de manera emergente en estas zonas? Bueno, nosotros hacemos recorridos permanentes intentando localizar esa parte que Coneval nos dice que está en pobreza extrema, permanentemente, y tratamos de llegar a ellas buscando las condiciones que indican la pobreza extrema. Sí tratamos y sí en algunos casos lo hemos logrado. No hemos a lo mejor detectado las 5 mil 238 porque están dispersas por todo el municipio, pero sí estamos trabajando arduamente por completar o por concretar la llegada a ese tipo específico de familias que tienen necesidad. ¿Cuáles son las zonas que se buscan o que han entrado de manera emergente? Bueno, mira, hay colonias muy nuevas que están de reciente creación donde la gente vive de verdad en condiciones que son muy precarias, en las que se establecen sin ningún tipo de servicio, sin ninguna condición de seguridad, que son colonias que ya hemos ido detectando. Está, por ejemplo, Promotores Sociales, está Raquel Velázquez, está la colonia María Solorza. No son colonias que tienen una gran… no todas las familias, pero hay quienes tienen una grandísima necesidad de apoyo. ¿En 2021 van a poder seguir trabajando o se va a… ¿Cómo van a realizar ustedes que van a seguir con las metas? Bueno, mire, ojalá pudiéramos incrementarlas. Si nos lo permitiera el presupuesto, claro que ampliaríamos todas las metas. Sin embargo, considerando cómo viene el año 2021, pues lo que nos hemos propuesto es no cerrar ningún programa, tratar de mantener los 18 y en caso de que hubiese alguna posibilidad de incrementar el presupuesto, pues sí fortalecer sobre todo los que hay mayor impacto como es el PROMEP y como es el programa alimentario. Directora, hemos visto el incremento de niños trabajando en la calle, sobre todo en esta temporada de sembrina. ¿Cuántos han rescatado ustedes y qué trabajo están haciendo? Ahorita tenemos aproximadamente 100 niños en el programa de Juntos por la Niñez, que es el programa de niños en situación de calle. Sin embargo, siempre para el mes de diciembre las condiciones de niños en calle se incrementan y seguimos haciendo recorridos y seguimos haciendo operativos. Sin embargo, pues tenemos que entender que si la gente les da dinero, ellos siguen saliendo a pedir. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer conjunto, el gobierno y la sociedad, para tratar de disminuir el riesgo. Lo que tenemos que comprender como sociedad es que los niños no son el instrumento para llegarse recursos a las familias y que los ponen en un constante peligro dándoles dinero porque permanecen en la calle. ¿En cuánto se incrementa?